Este es un lugar que está ubicado en el Zoruco, en el secano interior de la comuna de Conbarbalá. Son los valles transversales de la provincia del Limarí. Nosotros llegamos acá porque acá hay una comunidad agrícola. Y aquí hay como un derecho a vivir en esta tierra de mucha gente. Entonces nosotros llegamos acá con el objetivo de hacer agricultura sustentable y aplicar tecnologías al campo. Todo es solar. ¿Por qué todo es solar? Porque es lo que más tenemos. O sea, esa era la idea de venirse acá porque acá no hay muchos árboles, no hay... Entonces decían, ¿por qué no al sur o lugares que hubieran más agua? Y en realidad es porque el proyecto fue conseguido solar. La verdad es que cuando llegamos acá todos los viejitos dijeron, no, si aquí no se da nada porque estamos en zona de sequía, no podemos plantar. Entonces empezamos a plantar flores de caléndula que eran para el control biológico de plaga. Y dentro de todo lo que probamos, las caléndulas se dieron muy bien porque aquí hay mucho sol. Y hasta en invierno se empezaron a nadar muy bien. Igual aquí está acompañado por un huerto familiar que tiene de todo un poco. Tenemos pimentones, tenemos frutillas, tenemos repollo. Y nos preocupamos que todas las semillas son originarias y orgánicas. En plena floración, a plena luz del día, yo cosecho las caléndulas y después, así como las veis hoy día, tú las cortas con las tijeritas y las llevo en un canasto y las pongo en un deshidratador solar. Las caléndulas tienen propiedades antiinflamatorias, antisépticas y antibacterianas. Entonces sirven para todo lo que tiene que ver con la piel. Mira, aquí traemos las flores y las ponemos en esto que es un deshidratador solar, que a través de solo el calor del sol, no de los rayos directos, pasa el calor a través de estas bandejas y seca las flores. La forma de extraer los compuestos activos de las caléndulas es a través de las flores secas. Entonces están en sus pétalos y en sus pistilos. Aquí adentro están. Después de esto se maceran alrededor de 60 días y después de eso se filtra y se obtiene el aceite, que se lo voy a mostrar en su envase. Y sirve para todo lo que es la sequedad de la piel. Entonces se aplica directamente sobre la piel, tú puedes ponértela en los codos, en los pies, también se usa hasta en el pelo, en la cara. Y otra forma que tiene es con cera de abeja y la combinamos con Benyui Romero. Y esta la ocupan mucho más las señoras para la cara. En Coparbalá tengo mis clientas, en forma natural le pusieron el lifting natural porque dicen que al tener un efecto regenerador de tejido, atenúa muy bien la arruga. La verdad nunca pensamos que ese iba a ser el intercambio final de nosotros, de poder sustentarnos aquí, en este lugar, que iba a ser la caléndula. Fue algo que en el fondo fue un regalo del lugar.